Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Comenzamos esta semana con un grupo de noticias de FashionNetwork.com, así que veamos. Tenemos Carolina Herrera, celebra sus orígenes en la pasarela de Nueva York. La casa de moda Carolina Herrera celebró sus orígenes este jueves en la Semana de la Moda de Nueva York con una colección que ensalzó el glamour y la irreverencia de la década de los 80, plata fuerte de una jornada en la que también se destacó Mochino. Por otro lado, justo Barcelona, adelante en Nueva York, su colección I Trust Me. Esta fue su colección primavera-verano 2022 llamada I Trust Me o Yo Confío en Mí, con un desfile reducido que estuvo dominado por la combinación de materiales y colores vibrantes. Por otro lado, Maiteresa celebra el cambio duradero en los hábitos de los consumidores en el cuarto trimestre. Maiteresa ha informado de otro fuerte trimestre y año e incluso ha superado sus propias expectativas. En el cuarto trimestre se produjo un crecimiento excepcional de las ventas netas y el año completo superó las expectativas de 2020 y 2019. En otro titular, la Fundación IDA buscará hacer el primer museo de diseño argentino. La Fundación de Investigación en Diseño Argentino, IDA, una institución que busca destacar el patrimonio cultural del diseño local, anunció que para el año 2023 buscará crear el primer museo argentino del diseño. Savage H. Fenty revela el elenco para su tercer show de moda. La cantante y empresaria Diana recurrió a sus redes sociales este lunes para lanzar un avance de un minuto que revela el elenco de las estrellas del muy esperado tercer show de su marca de lencería Savage H. Fenty, programado para finales de septiembre. Por otro lado, el boom nupcial ya está aquí. Prima la calidad y lunatidad. La COVID-19 obligó a cancelar las bodas y ahora llega el boom nupcial con parejas que ya no quieren esperar más. Así que ahora vemos vestidos de novios con trajes relajados, con detalles pero sin excesos, donde prima la calidad y lo natural. Continuando con fashionnetwork.com, Uruguay celebrará una nueva edición del Ciberlunes en noviembre. La Cámara de la Economía Digital de Uruguay confirma que la 15ª edición de la campaña de descuentos Ciberlunes se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 del próximo mes de noviembre y ya ha iniciado el periodo de recepción de empresas interesadas en sumarse a esta iniciativa. Por otro lado, Vélez lanza FlyUp, su nueva línea. Vélez sube el telón y presenta FlyUp en el mercado colombiano, su nueva línea Active, un punto de convergencia entre lo urbano, lo cómodo y lo deportivo. Por otro lado, el gobierno peruano capacita a los productores de alpaca para su esquila, preservando el bienestar animal. Leemos Crocs. Quiere reducir sus emisiones con un nuevo material de base biológica. Crocs, la empresa de calzada de Broomfield, Colorado, ha dado su primer paso hacia la meta de cero emisiones netas con el lanzamiento de una nueva versión de base biológica de su material Crosslight, que llegará a las tiendas en 2020. San Laurent vuelve al calendario oficial de la Fashion Week. San Laurent, la primera casa importante que lideró una ola de salidas de la Semana de la Moda de París, ha decidido regresar esta temporada, según la Federación de la Alta Costura, que publicó el calendario oficial este martes por la noche. También, la moda nupcial toma las calles de Madrid en Atelier Couture. La pasarela nupcial y de costura Atelier Couture finaliza su sexta edición volviendo a mostrar sus propuestas en formato presencial en el Palacio de Santoña de Madrid, donde los diseñadores emergentes y consagrados han presentado sus colecciones. Leemos ahora el premio LUMH Renueva su Comunicación en la Era de las Redes Sociales. Este premio ha salido de sus salones silenciosos para darse a conocer a un público más amplio. Esto con el voto del público y la presencia en redes sociales. Impulsado por la aceleración digital generada por la pandemia, el concurso para jóvenes diseñadores de moda lanzado en 2014 por el Coloso de Lujo ha tenido que adaptarse y reinventarse este año cambiando radicalmente su comunicación. Pasamos a Zalando pone en marcha una gran campaña para la oferta de segunda mano. Zalando celebra el primer aniversario de su entrada en la segunda mano con una nueva campaña de marketing que subraya la importancia de esta categoría tras el enorme aumento del número de artículos disponibles desde su lanzamiento. Más de Fashion Network con Puma lanza un sitio de venta online exclusivo para Argentina. La firma deportiva Puma sigue afianzando su plan de expansión en Argentina y ahora anunció el lanzamiento de su propia plataforma de e-commerce exclusiva para este país. En otra titular, ASOS revela nuevos y ambiciosos criterios socioambientales. Ambiciosa y líder en el sector es, como describe ASOS, la siguiente fase de la expansión de sus objetivos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. De la misma página, la alianza entre Pronovias y Vera Wong toma forma en una primera colección con 60 diseños. El pasado mes de abril, el grupo Pronovias dio un paso al frente en su estrategia de desarrollo y posicionamiento global al adquirir la licencia de Vera Wong, ahora esa alianza se materializa en el lanzamiento de su primera colección de la línea Vera Wong Bright, compuesta por 60 diseños. En otro titular de Fashion Network, Desigual presenta en Colombia su colección en colaboración con Christian Lacroix. Esta colección de 25 prendas de vestir y 13 accesorios se encuentra disponible en las boutiques físicas y en la tienda virtual de la enseña en el país. Por otro lado, de París a Milán, el foco de atención está en la moda africana. Desfiles, conferencias, debates, varias asociaciones dan un paso adelante para promover la moda africana. Esta ha ganado visibilidad en los últimos años a través de jóvenes diseñadores que cada vez están más presentes en la pasarela. Por otro lado, Andrés Sartat y Agatha Ruiz de la Prada saben que la mujer viste como quiere. Si hay algo cierto en la moda es que la mujer viste como quiere. Bien sea por ilusión, comodidad, diversión o estado de ánimo, todo esto depende exclusivamente de su prioridad, de su placer. Siendo así que hay muchas feminidades, como se ha visto en las nuevas propuestas de Andrés Sartat y Agatha Ruiz de la Prada. También de Fashion Network, Stradivarius apuesta por la creatividad a través de una plataforma de divulgación de arte. Bajo el nombre de Stradivarius Meets Art, Inditex introduce el último proyecto con el que pretende posicionar a su cadena joven como una marca vinculada al arte y al talento emergente. En otra noticia, los abrigos tendencia para este otoño-invierno 2021 serán oversize, acolchados y con pieles falsas. También tenemos Eva regresa a Bogotá con una nueva edición en el parque de la 93. La feria Eva, evocada en la moda y la belleza dedicada a la mujer, abre las puertas de su nueva edición física denominada Love Editions. El evento tendrá lugar del 9 al 12 y del 16 al 19 de septiembre en el parque de la 93 en Bogotá, Colombia. Tenemos la marca Karl Lagerfeld, lanza sus primeros NFT en forma de figuritas. Es imposible no reconocer la silueta del difunto Karl Lagerfeld con sus legendarias camisas blancas, su eterna coleta y sus gafas negras. Un look que contribuyó a la fama del gran diseñador de moda alemán y que vestirá a partir del viernes 10 de septiembre una selección de figuritas digitales, el primer NFT de la marca que él mismo fundó. En una última noticia de fashionnetwork.com, la colombiana Leonisa dice presente en el China Fashion Week. Esta semana la colombiana Leonisa presentó su más reciente colección de ropa interior y prendas de control en el mercado chino con un desfile en la agenda de China Fashion Week en su edición Primavera-Verano 2022. Pasamos ahora a noticias.perfil.com con el titular Programas y provocación en la gala del MET. Si la moda es arte o artesanía es una vieja discusión en el mundo fashion que pretende rescatar a la industria del vestir del casillero de la banalidad y nada como la MET Gala para llevar esta controversia a su máxima expresión. El hecho de que el encuentro tenga lugar en los salones del Museo Metropolitano de Nueva York habla justamente del intento de la cultura alta por acercarse de esta forma a la expresión vital y multiforme. Y tenemos en una última noticia del día de emberverde.com. La industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta. En los últimos años ha multiplicado su producción para ofrecer nuevas piezas prácticamente cada 15 días. Una tendencia que debe frenar. El antídoto a esto se llama circularidad. Una manera de crear, consumir y fundamentalmente de pensar. Y es aquí las noticias de hoy. Apóyanos con un me gusta si es que este contenido te ha sido útil y suscríbete si es que aún no lo has hecho. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen.